bienvenidos a barman y red nos vamos a hacer el cóctel rosa azul que lo ha mandado jack evans desde donde no lo sé le he cambiado el nombre porque me había puesto un nombre pero a este le va otro vale así que me tomado esa licencia de ponerle rosa azul venga vamos a poner a ver qué os parece en el vaso de la coctelera añadimos unos hielos bien vamos a coger un jarabe de azúcar que ahí tenéis cómo hacerlo el enlace al vídeo es muy facilito media onza 15 mililitros de jarabe de azúcar media onzita por ahí voy a quedar esto así no me estorba un jugo de limón de jugo de limón nos lleva media onza 15 mililitros también si no tenéis jugo de limón pues un jugo de limón no pasa nada jugo de piña nos lleva media onza 15 mililitros de juguito de piña ahora un curacao azul nos lleva media onza de curacao azul 15 mililitros ya veis que son ingredientes muy sencillos un curacao azul media onzita por aquí vamos a quitar esto un ron blanco de ron blanco que nos lleva nos lleva dos onzas que son 60 mililitros de ron blanco un ron blanco en la marca que vosotros queráis dos onzas venga por ahí y por ahí un ron blanco vamos a limpiar un poquito muy facilito eh como siempre venga agitamos vamos a darle un meneíto 10 11 segundos eh cuando agitáis vale con eso nos llega venga una copita usar la copa que queráis yo voy a usar una copa de cócteles lo que le va a esto a este cóctel venga ahí filtráis la mezcla mirad qué color más bonito ahí uy me ha quedado corto me ha quedado corto no que ahora lleva otro ingrediente venga ahora coges una soda de lima limón que esté muy fría vale y la hecha tiene que ser fría de la soda venga y rellenamos lo que falte de la copa con la soda venga lo que nos dé hay venga yo le voy a poner de decoración una gominolilla de estas que están espectaculares y además es muy bonita y le va muy bien pues nada pues ahí tenéis el cóctel rosa azul que lo ha mandado jack evans le había puesto el otro nombre pero este es más bonito en evans venga espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta siempre chao